Música Ah, un ladrón que me tiene a coger la loma robándome el plátano noche y día y hoy volvió a la finca de ahí parece y lo agarramos con 12 raciones de plátano ya picados en un saco y el motor no lo encontraba y lo agarramos, a verlo ahí, ladrón lo que yo quería es hallarlo ahí, no se va a matar eso se me ha robado más de 200 mil pesos el plátano este mes Entonces, ¿qué le estas pidiendo a la sotoría? de la justicia, es que le den por lo menos dos o tres años para que se alcance a la clave de la calle para que uno no fracase ¿qué tanto te has robado el plátano? como 200 mil pesos tiene plátano tan caro ustedes me los robó 26 mil así ¿Él lo acusa a que ser oídico eso por todo? ¿todo eso? tomo que lo estoy a que? que soy un motor de delincuenta, yo me da risa a eso ¿Cómo es el nombre suyo? José Peralta allá de la gana ¿Dónde es que él está robando? Ahí en Artillo En la finca de Juan Luis Gama, que es el suyo que la tengo ahora Que me busque el motor, que ellos saben del motor mío ¿Y por qué? ¿Cómo así? A Dios, porque yo estaba en la esquina fumando y ellos me lo roban el motor ¿Pero te acusan de robarme de plátano? No, no, ahora porque yo robé de plátano ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Pues mi motor, que tiene que aparecer el motor, tiene que pagarme el motor ¿Pero quién lo tiene el motor? Ellos no tienen ¿Y por qué? Yo estoy fumando como a las 10 de la noche, ¿me entiendes? ¿Fumando qué? Marihuana ¿Me entiendes? Y se robó mi motor y el encargado, el haitiano, que ellos saben del motor ¿Y yo quería que me diga que tú fumaras? No, 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 porque fue pegado a la finca, en una ciquita de vaca que hay ahí Me metí en el bloquecito de fumar, entonces, ese señor y el encargado me llevan el motor ¿Es que me hiciste la primera vez que tú me robas? No, yo no me había metido esa finca nunca, primera vez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.